bienvenido bienvenida soy marcos raya delgado para dibujar bien puntocom tu web de dibujo favorita bien en este tema vamos a tratar bueno pues una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y es cómo funciona una empresa de videojuegos por dentro y lo más importante cómo puedo llegar a trabajar en ella en una de estas empresas antes de atacar a este tema quiero darle las gracias a ego rodríguez porque es el primer artista invitado en el desafío 52 aquí puedes ver siete dibujos que ha hecho para participar en el estudio de siete dibujos masculinos que eran siete dibujos de figura masculina que era el desafío de esta semana uno de ellos no lo puedes ver ahora porque lo vas a ver al final los dos hemos dibujado a rondador nocturno y queremos que nos digas cuál es el que te gusta más y bueno el que más votos tenga invita a cenar al otro no es al revés pero bueno eso nos hemos apostado una cena así que pues deja tus comentarios y espero que te gusten los dibujos que son súper chulos por favor visita su página web ego rodríguez puntocom y míralo síguelo en las redes sociales pondré los enlaces en el en la descripción del vídeo y en la web de dibujar bien puntocom no te lo pierdas es un pedazo de dibujante como la copa de un pino muchas gracias ego por participar y por tu tiempo de verdad vale ahora vamos a tratar el tema que nos interesa o el tema del título que tiene este post y vídeo que es cómo funciona una empresa de videojuegos por dentro bien ya he estado en una empresa de videojuegos que más o menos porque claro cada empresa cada proyecto y cada presupuesto es diferente la empresa en la que yo estuve tuvo una llegó a tener una plantilla de hasta 50 y pico trabajadores a un presupuesto de entre 2 y 5 millones de euros y bueno pues un presupuesto plantilla y sí ya está el proyecto fue fueron varios videojuegos he trabajado en un videojuego para la nintendo ds para xbox play 3 y mac en esa empresa y era básicamente el juego de nintendo ds era un juego de lucha de magos que estaba muy guay y el otro era un shooter vale bien como empresa como empresa una funciona como funciona una empresa de estas características vale tiene como tres departamentos muy diferenciados que son los que aglutinan la mayoría de trabajadores que son el de diseño programación y arte vale vamos con el primero en diseño básicamente no se encargan de nada que tenga que ver con el diseño gráfico diseño de algo sino con el juego propiamente dicho ellos son los que deciden cómo va a ser el juego de qué va a ir el juego qué protagonistas va a tener qué personajes secundarios cuál es la historia cómo son los niveles cómo se juega básicamente entonces hay diferentes trabajadores especializados en por ejemplo hay gente que sólo hace el diseño de mapas que para esto si te gusta mucho hacer mods pues es una característica o una habilidad que puedes desarrollar y fomentar a muerte para poder llegar a trabajar como diseñador otros que se encargan de más la parte de la historia y el bueno pues de qué va el juego o sea que cuál es la trama hay juegos que no tienen trama pero tienen otras mecánicas entonces otra recomendación si quieres acabar trabajando de diseñador es que juegues a muchos juegos de tablero juegas a muchos videojuegos juegas a muchos juegos de cartas pero no por el hecho de jugarlos sino para entender las mecánicas que tienen estos juegos y ver qué es lo que le divierte a la gente porque no hay nada peor que un videojuego que no divierte así que entiende cómo funciona estudia estos juegos crea los propios tuyos o sea crea juegos de tablero crea juegos de cartas y ponte a prueba a ver si eres capaz de entretener a la gente que los juega si eres capaz de eso es seguramente haciendo videojuegos tienes una oportunidad cuando yo empecé no había escuelas que enseñasen diseño ahora sí las hay así que pues también formarte en ese aspecto y hay libros especializados la mayoría están en inglés eso sí pero bueno si quieres ser diseñador gamma sutra es tu página web dejaré el link en la web no te preocupes segundo departamento vamos a por el de arte antes que el de programación el de arte es el que en mi departamento yo soy artista de concepto concept artist este este artista está entre caballo de diseño y arte vale se comunica con unos se comunica con otros vale el artista de concepto que hace básicamente le vienen con ideas yo las represento o el artista las representa en papel diferentes versiones diferentes ideas de olla varias y se va eligiendo un poco el que de todos se queda el director de arte que es el que previamente ha debido establecer cómo se debe de ver ese videojuego qué aspecto gráfico ha de tener más cartoon tipo borderlands o el celda de la nintendo switch más más realista como por ejemplo de witcher entonces una vez que se establece el parámetro pues el concept artist pues sigue un poco esas guías de estilo y va desarrollando un poco diferentes ideas escenario armas monstruos enemigos amigos de todo vale es es una profesión muy divertida así que si quieres serlo pues dale caña también me gusta después tenemos bueno el director de arte ya te he dicho lo que hace modeladores 3d que son como escultores digitales ellos hacen en volumen los dibujos que les llegan del concepto artista texturizadores muchas veces el modelador 3d ya texturiza pero hay gente que está especializada en texturizar que es como darle la capa de chapa y pintura al modelo 3d que no la tiene después pesado y animación el pesado es como ponerle huesos o un esqueleto a una carcasa que después se va a animar es un poco complicado de entender si lo complico mucho más pero más o menos quédate en eso es como establecer un esqueleto para una carcasa que está hueca y asociar partes de esa carcasa a esos huesos de manera que cuando yo mueva ese hueso el resto de la carcasa se mueva con él los animadores pues bueno es el trabajo que hacen bueno sería el equivalente tridimensional de la animación clásica por ejemplo de disney o del estudio ghibli vale pues imagínate en vez de que todo es dibujado pues tienen un modelo en 3d con esos huesos y los hacen moverse según según la bueno según lo que tengan que hacer y también depende del estilo no es lo mismo en a moverse como se mueve pues pues un juego más cartoon como un mario por ejemplo o como se mueve la gente del battlefield y demás que casi siempre también tienen asociada pues una motion capture se han puesto gente normal a moverse y se captura ese movimiento entonces el animador pues sólo tiene que pulir un poco las curvas de esa animación para hacerla funcional vale departamento de arte listo bueno me falta el de efectos especiales que sería bueno lo mismo el que pone humo fuego chispas y de todo como en las pelis pero en los videojuegos que es un tipo de artista bastante técnico si te gusta el arte y te gusta la parte técnica y no se te da tan bien la parte más de dibujar de modelar y demás ese departamento pues pues puede acogerte con mucho gusto porque casi nadie le gusta mucho los defectos porque es muy muy técnico y a los artistas no suelen modestar eso el último departamento y es el que menos conozco es el de programación porque los números me repelen y las líneas de código me parecen indescifrables pero esta gente pues hace cosas con ellas de hecho son los que hacen que el videojuego exista porque tú puedes tener la idea tú puedes tener el arte pero sin programación no hay tutía así que bueno gracias a estos cerebros y cerebras pues tenemos videojuegos así que muchas gracias chicos por hacer eso que no entiendo que hacéis pero que hacéis también aquí no puedo decirte mucho de las diferentes cosas que hay pero bueno hay gente muy especializada en diferentes motores y pican código a veces es lo que hay eso sí no vayas nunca a un programador y le toques por la espalda si no te ha visto antes se suelen asustar bastante y se ponen de mal ahora hemos visto cómo funciona la empresa de videojuegos vale qué hacer si quiero trabajar a los diseñadores ya se lo he dicho si quieres ser diseñador de videojuegos juega 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 pero no por jugar sino por entender cómo funciona el juego que es un poco menos divertido pero es interesante crea tus juegos de tablero crea tus juegos de cartas juégalos ve si funcionan ve por qué o sea observa por qué no funcionan gamasutra es una página web que te recomiendo porque ahí se trata mucho buscaré algún libro que ahora no me acuerdo de memoria y pondré el link en la web especializado para que tengas un poco de ayuda a la hora de diseñar vale que entiendas un poco cómo funciona este universo a los artistas que es un poco la familia en la que me encanta vivir y elegido a los artistas os recomiendo te recomiendo que tengas el mejor portfolio que puedas tener obviamente que te lances ya que no esperes a estar preparado lánzate ya hazlo ya si te esperas a estar preparado yo no hubiese montado una web yo no sería dibujante porque todavía estaría preparado porque todavía no me siento preparado pero te preparas por el camino porque es por el camino donde encuentras las dificultades y donde te tienes que reforzar así que ponte las pilas ya el mejor portfolio que puedas tener ya nada de veinte mil imágenes cuatro cinco diez quince máximo o sea las los mejores golpes que puedas dar no dejes lo que lo mejor que tengas lo mejor el resto quítalo es una decisión difícil pero va así después dónde colocarlo vale pues artstation por ejemplo es un buen sitio donde los directores de arte echan un vistazo a artistas que hay para sus proyectos te pondré el link en el post de la web ve allí y visita mi artstation que yo tengo uno y créate uno si no tienes ya fomenta tu arte en las redes sociales comparte lo que haces cada día dibuja cada día si puedes y comparte cada día si puedes yo me comprometo a estar ahí contigo y hacer cada día una publicación en instagram twitter facebook y demás vale entonces si yo lo hago que más o menos ya la cosa me va yendo más o menos bien como no lo vas a hacer tú es de hecho es más vamos a hacerlo los dos y a los dos nos irá bien verás qué más fórmate hay escuelas especializadas si te las puedes permitir que son caras si no yo no he ido a ninguna escuela especializada yo hice un fp de ilustración que que es gratis casi casi has dibuja 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 modela 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 equivócate pregunta hay tutoriales en internet en dibujar bien punto com hay un montón de contenido gratis hay tutoriales premium también que te van a ayudar en perspectiva en coloreado y demás voy a hacer todo lo posible por ayudarte para que puedas llegar a estar en el puesto en el que estoy yo y más allá así que a los artistas nos queda más que trabajar muy duro a los programadores programar supongo que ir a la universidad estudiar programación porque no no sé cómo comerse ese pastel sin ir a clase pero bueno ahí puedo ayudarte un poco menos me han dejado me he quedado dos departamentos por mencionar una es el de música si eres músico pues quizá puedes trabajar en el departamento de efectos especiales o componiendo la banda sonora para el videojuego no tiene más es música es como dibujar puedes dibujar puedes dar ideas si puedes musicar puedes musicar ideas y el departamento de cua que es quality assurance básicamente lo que es un beta tester de toda la vida pues bueno a esta gente es una de las posibilidades más interesantes porque no hace falta que sepas nada en concreto en principio es una habilidad que no necesita que sepas algo específico obviamente si puedes complementar que te gusta mucho jugar y que eres una persona muy metódica con que sabes programación sabes música o algo de arte o algo de diseño mucho mejor porque es una buena puerta donde meter la punta del zapato y arrancar en tu carrera hacia un trabajo en una empresa de videojuegos como dios manga si te gusta jugar mil horas al mismo juego probando cosas absurdas pues igual te interesa quedarte de cua pero para mí creo que es el trabajo más áspero de toda la industria es es muy pesado pero bueno es una muy buena oportunidad si ya te digo si puedes demostrar que después puedes entrar en enramar en cualquiera de las otras clasificaciones empieza empieza por el dio y dale duro bueno pues esto más o menos es un resumen muy comprimido de cómo es una empresa de videojuegos por dentro cómo funciona y qué sitios a lo mejor puedes encontrar para encajar tú encuentra tu sitio encuentra tu lugar y arranca a trabajar de lo que te gusta ya para qué vas a esperar que la vida es corta así que bueno sin nada más y nada menos este es el dibujo que hemos hecho cada uno de los dos este es mi dibujo de rondador este es el de el de ego que es súper chulo me ha encantado muchas gracias ego de nuevo visita su página web egorodriguez.com y mira los dibujacos que tiene aparte vende merchandising camisetas y demás como yo pero con sus dibujos es lo que tiene y bueno coméntanos que cuál de los dos es el que más te gusta y ya veremos cómo solucionamos cómo solucionamos ego y yo lo de la cena y gracias por estar ahí y gracias por tu apoyo sígueme en las redes sociales estoy en instagram twitter facebook google plus una de las comunidades de google plus o de facebook del desafío 53 para compartir tu trabajo y para 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 tener una familia que sufra contigo cada día cada día que dibujas y bueno sin más muchas gracias por estar ahí por tu apoyo por escucharme todo este vídeo que es potente y sobre todo por encima de todas las cosas chachi piruli juan pelotilla gracias por dibujar bien nos vemos la semana que viene hasta luego muchas gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal de youtube para estar al tanto cuando publique un vídeo y seas el primero en enterarte y suscríbete a mi página web para recibir una guía una mini guía de dibujo con pinceles texturas y descuentos especiales para mis suscriptores